seis de la tarde con cuatro minutos, estamos en la tercera emisión de Zona Tres Noticias, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos acompañan esta tarde de jueves. Un saludo al sur de nuestro estado, a Tamazula, a Utlán, que nos sintonizan a través de Fiesta Mexicana y a todos los tapatíos, los habitantes de esta urbe en la zona metropolitana de Guadalajara que nos sintonizan a través de Zona Tres Noticias. Comenzamos con el resumen. Zona Tres, el resumen. El procurador social José Isaac Patiño informó que fueron inhumados los cuatrocientos cuarenta y cuatro cuerpos que se encontraban en trailers de refrigeración, de los cuales fueron identificados sesenta y cuatro, es decir, trescientos ochenta, no fueron identificados. Señaló que a todos los cadáveres se les dio un trato digno y evitando una revictimización de los familiares. Al presentar su plan de trabajo, los tres aspirantes para el cargo de fiscal no se reunieron con los veintidós puntos con los que se comprometió el gobernador electo para contar con una fiscalía que sirva, aseguró Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. El mismo Jesús Ibarra nos dijo que Gerardo Octavio Solís, que parece que va a ser el fiscal general del estado en la primera parte del sexenio de Enrique Alfaro, no asumió ninguna culpa por lo que sucedió durante el sexenio de Francisco Ramírez Acuña cuando le tocó ser procurador del estado. La glosa del informe de gobierno se prevé que se realice los días miércoles y jueves. Sí va a haber glosa en el Congreso de la próxima semana, confió Salvador Caro Cabrera, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso, en entrevista con Zona 3 Noticias, aseguró que harán un análisis que permita a los ciudadanos y a los legisladores evaluar las acciones que han realizado los titulares de las diferentes dependencias. Defendió también Salvador Caro los incrementos en el costo de las licencias y en el costo de los refrendos, aunque dijo que buscarán que se mantengan los descuentos por pronto pago. Por mayoría de votos y solo con los diputados de Morena en contra, el Congreso del Estado aprobó la nueva ley orgánica del poder legislativo que reduce de treinta y ocho a veinte las comisiones legislativas, elimina la figura de secretarios técnicos, y ojo, que le parezca increíble, crea un canal de radio y televisión para el poder legislativo con un costo de tres punto cinco millones de pesos. Aunque la iniciativa que se presenta este jueves en el Senado establece como límite treinta gramos de portación para transportar marihuana con fines lúdicos y restringe a un permiso el cultivo y proceso de la misma, la percepción de los ciudadanos es que no se respetarán los límites. Integrantes de asociaciones civiles y colectivos lamentaron que pocos puestos en la siguiente administración estatal vayan a ser asignados a mujeres, pues indican que el principio de la paridad genera condiciones para una sociedad más incluyente. Zona Nacional Drama en la Cámara de Diputados tras el asesinato de la hija de la diputada de Morena Carmen Medel, el presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo, suspendió la sesión ordinaria, pero advirtió que se responderá lo conducente por las vías políticas, jurídicas y por la solidaridad humana. A la diputada de Morena le avisaron precisamente en la sesión que había sido asesinada su hija y entró, pues, como seguramente todos hubiéramos entrado en un ataque de pánico. Sin buses no nos vamos de México, dijo Milton Benítez, integrante de la organización de pueblos sin fronteras que acompaña la caravana migrante en su paso por el país hacia Estados Unidos. Benítez señaló que es obligación de la organización de Naciones Unidas proveer de 370 autobuses para garantizar que los integrantes de la caravana atraviesen el país con seguridad. También se presentó este jueves una propuesta de parte del grupo de Morena a nivel federal en el Senado para eliminar las comisiones que los bancos cobran a los clientes. Esto ha generado también un impacto en la bolsa mexicana de valores y más adelante la analizaremos con especialistas. Venezolanos en México pidieron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que retire la invitación a Nicolás Maduro para que asista a su toma de posesión el próximo primero de diciembre, ya que para ello sería revivir el trauma por el que salieron de su país. Zona Internacional Decenas de miles de votos emitidos en la elección del pasado martes permanecen aún sin ser contabilizados en Arizona, dejando sin decisión varios de los cargos en disputa, incluyendo por cierto el escaño en el Senado. Soldados del ejército de los Estados Unidos desplegados en la frontera de Arizona como parte del operativo ordenado por el presidente Donald Trump para contener las caravanas de inmigrantes centroamericanos comenzaron a fortificar los puertos de entrada con alambre de púas sobre el muro. La novena corte de apelaciones de San Francisco, California dictaminó este jueves que la administración del presidente Donald Trump debe mantener el programa de acción diferida para los llegados en la infancia establecido por su antecesor Barack Obama. Duro revés judicial para Donald Trump. Zona financiera. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores se ubica este jueves en 5.81 por ciento al alza con 44 mil 190 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 19.65 y a la venta en 20.50 pesos. El euro se cotiza a la compra en 22.94 y a la venta en 22.96. Finestra cultura financiera lo hacemos simple.